Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Y si una llegó a la hazaña, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no le obedece el juego, ni le para o pasa rienda Ya potraba tiempo el tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, caballo Cuando el amor llega así, llega así de esta manera Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, caballo Esto es patita, caballo viejo